No caer en el clientelismo político es la solicitud que le hacen a los ciudadanos, los representantes de la sociedad civil. Veamos. La sociedad civil lamentó que los diputados continúan usando prácticas clientelistas para buscar votos y mantenerse en el poder. Falta de ética, falta de moral, no es ilegal, ese es el grave problema, no tenemos legislación que al final determine que cada uno de estos señalamientos pueda ser ilegal. Este fin de semana, la diputada Katrin Levy fue captada prometiendo empleos con el objetivo de ganar votos, mientras que activistas de la Presidenta de la Asamblea Nacional, Yanivel Ábrego, fueron sorprendidos regalando bolsas de comida. Eso es precisamente lo que estamos tratando de combatir. No podemos seguir pensando en el gobierno como en una agencia de empleo y estar comprometiendo fondos que son públicos para contratar personas que no sabemos si tienen las competencias o si van a elaborar en bienestar de la legislación o van a ser activistas políticos. La verdad que da asco como le prometen a los ciudadanos cosas que la verdad se salen de sus manos, que no tienen nada que ver con su función y de esa manera entonces que llegan al poder. Ante estas acciones, exigen una investigación por parte de la Fiscalía Electoral y el Tribunal Electoral como medida de castigo para estas malas prácticas. Félix Antonio Chávez, Econews.